Salimos a hacer un recorrido a ver sobre todo lo que era lo que se había bacheado, todo lo que era bache nuevo, para tener una idea de cómo estaba la ciudad. En ese recorrido encontramos algo así de los 13.000 metros cuadrados que bacheamos, encontramos unos 600 metros cuadrados de baches que estaban pelados, así como desgranados, se llama peladura. Y es lo que empezamos a ver es que tiene una constante, que es el poco tiempo que se había ejecutado, o sea, se terminó el trabajo y empezó la lluvia, y el ladoquín abajo, o sea, el ladoquín abajo que es muy rígido, el material se tiene que adherir, entonces vemos técnicamente que el problema es el poco tiempo que tuvo el material para poder trabajar, adherirse y sellarse con el ladoquín debajo. Esa es una de las consecuencias, por supuesto, del tránsito pesado. Por ejemplo, el calle Valcarce, que tiene todo lo que es línea colectiva, que pasan cuatro líneas colectivas ahí, es el que más deterioro tuvo. Y después es donde siempre el agua va quedando, que en forma permanente lo ataca al asfalto. Estos 13.000 metros cuadrados que te planteaba, es lo que se hizo desde la administración municipal, con el endeudamiento que se sacó a fines del 2016, cuando tuvimos aquel evento, y es con lo que se está trabajando con la planta municipal y todos los equipos que compró el municipio para este trabajo. Lo cual ahora, como nosotros ya vimos dónde están las zonas afectadas, hay lugares que ya estamos trabajando haciendo un sellado, porque por ahí se abrió la parte de arriba del bache, y para evitar que entre agua y rompa la base, estamos haciendo un sellado. Y en estos días estaríamos interviniendo Valcarce para poder rehacer en esta zona, que como te decía, tiene abajo de Quines, y por ahí la carpeta asfáldica era un poco más fina para poder corregirlo. Respecto a calle Beruti, nosotros lo pusimos, tanto Beruti como Bolesarfield, que son dos puntos críticos, los pusimos en lo que es la devolución de coparticipación de la provincia, esos 300 millones de pesos aproximadamente que le corresponde al municipio, para poder pavimentar. Calle Beruti son 23 cuadras, que serían desde Furlong hasta Las Pareras, hay una parte que tiene doble mano, o sea, es boulevard, y lo demás a calzada simple de 9 metros de ancho, con pavimento de 18 centímetros de espesor, o sea, eso es una obra que va a llevar aproximadamente, después que se licite, unos 9 meses de trabajo, pero tenemos el proyecto terminado y listo para licitar. ¿Y en cuanto al trabajo que se está realizando en calles naturales, ya sea en la zona de la costa, o en los otros caminos naturales aquí en la ciudad? Viernes a la tarde, sábado y domingo, en toda la zona de la costa, con tres equipos barriendo toda la zona, y ahora que ya secó un poco más lo que es la calle de terreno natural, estamos metiendo equipos más livianos, porque sin una motonebrada de 14 toneladas traccionando en el barro, rompe más de lo que repara.